Las obras alcanzarán el 95% en marzo del próximo año, se desarrollará en 14 distritos de Lima y Callao. Andina, el comité organizador de los 18º Juegos Panamericanos y Parapanamericanos realizará este domingo el evento denominado, a un año de Lima 2019, en el que se encenderá el reloj, que dará inicio a la cuenta regresiva de esa fiesta deportiva. Dicha actividad, que tendrá lugar en el Centro Histórico de Lima, congregará a destacados deportistas nacionales, autoridades y público en general. Participarán el presidente de Lima 2019, Carlos Neuhaus, del alcalde capitalino, Luis Castañeda, así como del jefe del Instituto Peruano del Deporte, y PD, Óscar Fernández, entre otras autoridades. Se ha confirmado, asimismo, la presencia de 35 deportistas destacados, entre embajadores de Lima 2019 y los Top Perú del IPD. Circuito de Lima 2019 Desde las 3 de la tarde, se activará el Circuito Lima 2019 para promocionar los deportes que competirán en los Juegos Panamericanos y Parapanamericanos, entre ellos, el baloncesto, incluida su modalidad en silla de ruedas, voleibol sentado y tenis, golf, tiro y paratiro, fútbol y fútbol 5, y bolos. Se contará, igualmente, con espacios para que las personas puedan tomarse fotos con los deportistas, así como una zona donde los niños podrán realizar distintas actividades como juegos pintura, entre otras. Avance de obras y legado a la fecha ya se han adjudicado las 5 obras más grandes para Lima 2019, Villa de Atletas, Villa María del Triunfo, VIDNA, Callao y el Polideportivo de Villa El Salvador. Estas construcciones ya están en marcha y para marzo de 2019 estará ejecutado el 95% de las obras para los Juegos de Lima 2019. La infraestructura e implementación deportiva de calidad en las sedes de competencia serán el mejor legado de Lima 2019 para el país. Se desarrollará en 14 distritos de Lima y Callao Cabe señalar que los Juegos Panamericanos Lima 2019 se inaugurarán el 26 de julio de ese año en una ceremonia que se desarrollará en el Estadio Nacional. El certamen continental congregará a 6,680 deportistas de 41 países y delegaciones de toda América. Serán en total 17 días de competencias y ceremonias, entre el 26 de julio y el 11 de agosto de 2019, que se desarrollarán en 14 distritos de Lima y Callao, en distintas sedes. En los Juegos Panamericanos habrá 39 deportes que incluyen 62 disciplinas, en las que se competirán por las medallas de oro, plata y bronce. De esas disciplinas, 22 son clasificatorias para los Juegos Olímpicos de Tokio 2020. Andina, notas relacionadas, ganador de 12 millones de latínca no apareció y dinero será entregado al IP de Perú. Obtiene medalla de oro en salto largo en los Juegos o de Surinés Melchor se baña en oro y Gladys Tejeda gana plata en los Juegos o de Surpublimetro.p. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!